El 2017 La Jueva de la Unión El 2017 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 ¿Qué valor se saca del partido de hoy? Bueno, no. Ciertamente... Ciertamente... Pues mi valor es muy bueno. ¿Verdad? Los resultados... No siempre se prepara para el NAC, porque estrenamos pensando en que el NAC no supera a nadie y las cosas no se me dieron desde hoy, entonces que se suma la acción, que digamos que no esperábamos. Bueno, sobre todo, la segunda foto fue un ampliamente superado el NAC. Desafortunadamente, el aspecto tan importante es el gol. Los muchachos, en el ánimo de tratar de empatar la situación, se desbordan y de repente se generan más espacios, cosa que aprovechó muy bien el equipo, pero creo que eso fue. ¿Por qué atribuye esta mala racha de Veracruz? Empezaron muy bien en la liga, en la Copa iniciaron muy bien, en las últimas jornadas no vienen los goles, los resultados han sido jugadas de rostras, ¿a qué atribuye esto? Pues, por un lado, digamos que la futura no nos ha acompañado, ¿no? Me parece que hemos revisado las estadísticas, curiosamente el equipo ha tenido un mínimo porcentaje más de llegada, ¿no? Que ahora, así, desde el NAC es el que no nos ha acompañado ni bueno, pero no le hemos probado definir, digamos que esa es la situación. Nos hemos enfrentado a equipos importantes, ¿no? Cuando no, todos son importantes, son equipos muy fuertes. y hemos tenido esa sensación de que hemos competido ¿no? las letras libres pero nos ha faltado detallar esa última jugada en términos de las jugadas de caja que el equipo ha generado ¿hay un timátum sobre todo genuina por esos malos resultados que han tenido? hasta ahora que yo sepa honestamente me diría no podría contestar esa pregunta en el curso de la semana él recibió la visita del señor presidente los entrenamientos y todo y lo que yo he observado es que le ha vendido el apoyo pero no podría ser el equipo tiene como haces recién ascendido se podría considerar así pues tiene un porcentaje bastante volátil al principio la primera jugada se pensaba en una lujilla ahorita ya descartaron también también bueno nosotros vamos paso a paso ahorita lo más importante es el partido el próximo sábado estamos concentrados en esto estamos estamos pensando en eso obviamente tratar de sacudir la sensación de presión de que nos surgen los puntos hoy sí nos surgen pero tratamos de ser mesurados primero librar ese partido y como te dije al inicio siempre todos entrenamos para algo importante pero antes de comenzar en el guillo y cosas así primero el partido del sábado se ve bien en partidas fuertes propiedad si bien no anda bien también es importante el pachuca y luego viene el campeón pues como te digo al inicio uno se prepara en la cancha la parte física técnica práctica todos los días con la intención de ganar para nosotros no hay rivales de chicos de grandes todos son completamente importantes todos es como decía que cada partido lo tenemos que enfrentar ya como si fuera una final alguna especie de esas dimensiones a eso me refiero es un espíritu finalmente el campeón pues empezó también muy bien el torneo y parece que ha unido a menos a aquella tributa en ese partido pues no se recuerda desde el partido pasado tuvo por lo menos tres oportunidades de gol eso quiere decir que el equipo genera en ofensivas sin embargo como te vuelvo a repetir en la parte última pues no hemos podido detuvirlas simplemente hay muchas gracias y